Chirley Jackson Fue una cuentista y novelista estadounidense especializada en el género de terror. Influyó en actores como Johanny Harris, Stephen King, Nigel Neale, Neil Gaiman y Richard Matheson. Su biografía a continuación. Nace el 14 de diciembre de 1916 en San Francisco, California. Hija de Leslie y Geraldine Jackson. Jovencita ella y su familia vivían en la comunidad de Burlingame, California. La relación con su madre fue tensa porque sus padres se casaron jóvenes y la madre se decepcionó al quedarse embarazada de inmediato de Jackson porque deseaba pasar el tiempo con su amado. Chirley pasaba mucho tiempo escribiendo. Muy joven no encajaba en los cánones de belleza femenina imperantes. Luego su familia se mudó a Rochester, New York y ella acudió a la Brickton High School y recibió su diploma en el año 1934. Asistió a la cercana Universidad de Rochester, pero no era feliz ahí y los profesores juzgaban su escritura fuertemente. Entonces cambió de universidad a la Universidad de Siracusa, donde creció creativa y socialmente. Jackson comenzó a involucrarse en la revista literaria del campus. En 1940 se casa con Stanley, Edgar y Matt y se establecieron en North Bennington, Vermont. Su marido se convirtió en profesor del Bennington College mientras Jackson seguía publicando novelas e historias cortas. Tenían cuatro hijos, llamados Laurence, Johanny, Sarah y Barry. Se presume que el marido estuvo plagado de infidelidades y como él controlaba la mayoría de los aspectos matrimoniales por lo que debía aceptar sus infidelidades y controlaba sus finanzas, aunque ella ganaba más que él. Él le hacía que ella criara a los niños y se encargara de las tareas domésticas, por lo que Shirley se sentía oprimida, así que se entregó al alcohol, los tranquilizantes y las anfetaminas. Pero de esto le ayudó en mucho para su trabajo posterior. En 1965, Shirley Jackson murió de un ataque al corazón mientras dormía a la edad de 48 años. Tenía sobrepeso y fumaba mucho, pero antes de morir sufría de ansiedad severa. El doctor le había prescrito parvitóricos. Ahora hablemos cuáles fueron sus obras. En 1948, publicó The Roa Through the World. 1951, Ansh Zaman. 1954, The Birch Ness. 1958, The Sandial. 1959, La Maldición de Hill House. Gracias y hasta la próxima.